Boliviano 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 ¡Gloro eterno a los bravos guerreros! ¡Uñe hoy con valor y firmeza! ¡Conquistaron las glorias sin pieza! ¡Hoy Bolivia feliz a gozar! ¡Que en sus nombres el mármol y el bronce! ¡A remontas edades transmitan! ¡Quién sonó los caltares de vida! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Quién sonó los caltares de vida! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡De la patria, en alto nombre! ¡En glorioso esplendor! ¡Concederemos y en sus alas de nuevo podemos! ¡Morirán desde Estados Unidos! ¡Morirán desde Estados Unidos! ¡Morirán desde Estados Unidos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Morirá, comprar una percepción! ¡De la patria, buscar un ratito! ¡Morirán desde Estados Unidos! ¡Morirán desde Estados Unidos! Gracias.